Y continuamos, compadre, para que lo siga bailando machín, compadre, esto se llama La Voz del Huiz, la coche, ay, ay, ay La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien hacia azotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el Huiz, la coche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Vamos a ver Muy bien, muy bien Ésta es la compañía, ahí está Queda la bachín, compadre, güey Vente morenita, bailemos el Tavo Tavo, el nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado, acurrucao, el Tavo Tavo, el Tavo Tavo Pero qué ricura Y llegó el baile de la iguana Con la dinastía Angelito Si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar En el patio de Tia Juana se salen a calentar En el patio de Tia Juana se salen a calentar Uy, 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy, 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube el palo Miren que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Música Música